Las perspectivas están muy claras. Perfeccionar el gobierno. El papel del gobierno con mucha más eficacia y con mucha más eficiencia. Tenemos que trabajar con un vínculo mayor con el pueblo. Nos queda todavía mucho por andar en este sentido. Y por encima de todo, y lo más importante, que la rendición de cuentas no sea un fenómeno en sí misma. Nosotros no estamos trabajando para ir a una rendición de cuentas y vamos a decirlo como un cubano para salir bien de la rendición de cuentas. Nosotros estamos tratando de interiorizar todos, empezando por mí, y es lo que nos ha pedido el partido, que la rendición de cuentas sea la expresión de trabajar mejor. Que la rendición de cuentas nos sirva para tener mejor gobierno. Que la rendición de cuentas nos sirva para satisfacer mejor las necesidades de nuestro pueblo. Que rendir cuentas, y este proceso de rendición de cuentas nos sirva para tener un mejor vínculo con nuestro pueblo. Que rendir cuentas sirva, además, para un gobierno que estamos perfeccionando, trabaja mejor por y para su pueblo.